Hola a todos desde el canal de AVE Volando. Queríamos compartir con ustedes la alegría del bebé del muy querido actor Kenan Mirzalolu. Si lo desea, permítanos transmitirle esta alegría en la continuación del vídeo. Kenan Mirzalolu y Sinem Cobal, que se casaron en 2016, se convirtieron en padres por segunda vez el nombre de su primera hija era Lalín. El nombre de su segunda hija recién nacida también era Leila. La pareja dijo que amaba mucho el nombre Leila. Kenan Mirzalolu explicó el significado del nombre Leila como noche y mujer hermosa con cabello negro. Después de dar a luz, dieron una entrevista a la revista después del hospital. Las conversaciones entre los reporteros del tablo y de nuestra pareja son las siguientes. ¿Reportera cuántos kilos nacieron? Tenemos un poco de curiosidad por esto. Kenan Mirzalolu así que dos o tres más de un kilo. Masala. Es saludable, gracias a Dios. Finalmente con mamá reportero esto por cierto, Lalín lo ha visto. ¿Puedes detectar más? ¿Cómo son sus primeras reacciones? Puede detectar no sé si he crecido tanto. Kenan Mirzalolu sabe, porque cuando no estaba en la misma casa el lunes, se dio cuenta de que algo estaba pasando sintiendo chicos. Realmente se siente. Así que veamos primero en esta etapa o algo así. Supongo que había una percepción de hermanos y su madre lo cuenta desde el principio. Muy importante. Siempre explicamos su hermano sucederá, vendrá, algo así. Por supuesto que se mezclarán con su hermano. Era una chica de pelo negro como su nombre. ¿Reportero el nombre de Leila, señor, es suyo? ¿Fue? ¿Su opinión o una decisión que tomaron en conjunto? Hay una historia detrás de tu nombre que en Anmirzalolu ya no hay informal separado. La mía también es nuestra opinión. La de Sinem es también nuestra opinión como. Los dos nos amamos mucho. También teníamos en mente el nombre de Leila. Muchas gracias, tú también esperaste. Así terminó la entrevista. Sinem Koubali y Kenan Mirzalolu, ¿quiénes? Se convirtieron en padres por segunda vez, se veían muy felices. Si disfrutaste viendo nuestro vídeo, no olvides dar me gusta y seguir. Gracias.